bueno muchachos vamos a ver un poquitico y a recordar lo de la clase pasada vamos a hacer a recordar lo que había acá entonces recordemos que nosotros configuramos nuestro menú al clic de acá recordamos que entramos por customize, referencia no era customize a este, ponemos en quads, animación y acá empezamos a poner unos separadores buscar acá bondtools bondtools y lo arrastro buscaré manage layer pongo acá, pongo el separador aquí voy a buscar aquí position constraint voy a poner acá orientación constraint voy a poner acá lookat constrain lookat no lo veo no pase ahí donde está lookat constrain ve lo que está ve, venía por aquí listo y vamos a poner otro separador vamos a poner el este no sé, creo que es mejor ponerlo por aquí ponemoslo ahí y pongamos history independent y casualidad listo le decimos acá save ponemos aquí animación cerramos y ya nos sale acá listo bondtools recordemos que para trabajar acá necesitamos trabajar siempre en un visor así como este voy a decirle acá crear bond y que desde acá se le da el tamaño pues al hueso aquí tengo un tamaño predeterminado por 15 también se le dice join si quiere le podemos seguir diciendo joins bueno que con refine puedo dividir un hueso en dos con remover con remover si lo tengo seleccionado le digo remover entonces me va a dejar uno solo control z si le digo delete lo va a borrar completamente bien los colores por aquí se pueden cambiar seleccionamos ponemos acá este colorcito ok podemos poner un verde y si se cogen todos pues ustedes ya hacen un gradiente este verde ah un verde clarito le dicen aplicar gradiente bueno esto así pues como a grandes rasgos desde acá lo pueden abrir también si? y trabajar pero pues la forma más viable es hacerlo desde acá ya que se pueden hacer varias cositas por ejemplo yo puedo seleccionarlos todos al tiempo y activarles esto son las paleticas de las que habíamos hablado poneme acá de no se 18 esto lo puedes hacer con esta palética abierta por este lado no se puede tocan con todos bueno listo vamos a hacer entonces lo que había dejado en la clase pasada voy a dejar este solo voy a hacerlo de una manera rápida el hueso voy a utilizar esta herramienta clic derecho y le voy a decir que se pegue el grid listo ahora si crear on listo suelto esto y esto y voy a decirle acá refine por aquí voy a hacer el brazo entonces va a ser brazo ante brazo y aquí va a ser la muñeca después voy a hacer acá pero en top voy a hacer una caja esta cajita le voy a afectar el pivot y lo voy a dejar con este cosito entonces lo voy a decir aquí con este al A que la alineación sea con este hueso y le digo que sea en el pivot ya F3 perspectiva bueno ahí me quedo muy alta me quedo por debajo pero necesito que me quede arriba entonces voy a moverlo ahí y este lo voy a bajar listo bueno para hacerlo más sencillo voy a afectar lo que me quede en la mitad afectar pivot que me quede en la mitad eso sí y ahora sí lo voy a correr para acá top F3 y lo ubico aquí bien listo voy a hacer los dedos top top perdón aquí crear voy a utilizar refine listo edit bomb esto me quedo como muy largo listo herramienta de girar voy a poner un poquito más hacia allá igual este y voy a coger esto y lo voy a aplicar aquí listo listo ¿cómo los linkeo todo esto acá? pues miren selecciono esta cajita y le digo acá el de linkear que se pegue con este hueso si quieren lo pueden hacer así miren seleccionan acá y que linkeen acá todos estos y este pueden venir linkeados a la caja que la caja es el papa de todos estos huesos listo aquí si yo quiero digamos mover esto hacia abajo se mueve perfectamente tengo los huesitos de acá la palma y si vamos a percatarnos acá en este vamos a darnos cuenta de quién es el papá de quién por ejemplo esta caja que es la box 1 001 tiene acá todos estos huesos como hijos que es este vea bon04 bon010 bon014 bon017 y los hijos que vienen de acá para allá quién es el papá de la caja pues obviamente va a ser este huesito que es este y quién es el papá de este este y el papá de este este por eso está el primero bon1 listo esta la cierro bueno recuerden que esto que pone es el nombre entonces se le pone bn- bajo pongámosle brazo 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 r así entonces copio control c seleccionó el siguiente control v y le voy a poner aquí antebrazo listo bueno listo así sucesivamente con todo a esto habría que ponerle lo mismo acá control v esto va a ser hueso ya no brazos sino palma y con los huesos esto sería control v vamos a ponerle finger finger guión bajo 0 1 así control c seguimos con el otro control v este es 0 0 2 seguimos con el otro y se movió control v este será 0 3 y así con todos los demás si bien a eso la montará acá única recordemos clic derecho al y le vamos a dar aquí h solver a este listo ahí se pone la crucecita bueno esto para hacerlo un poquito más grande por acá es que uno viene y entra y afecta el tamaño bueno voy a hacer entonces esta cosa más grande desde acá muestro por aquí donde dice go al display bueno entonces listo si yo voy a mover esto para atrás se tiene que mover el hueso lo que voy a hacer es animar este punto lo que voy a hacer es animar este punto lo voy a hacer es lo voy a hacer para atrás listo y ahora voy a mover esto de acá preferencia eso hasta ahí ahora si perfecto entonces quito esta animación y ahí si ya lo puedo mover y lo puedo mover hacia arriba o hacia abajo si bueno bueno jóvenes ese es el trabajo que que tengo que hacer para la próxima clase está muy sencillito lleven solo una manito esto esto si quiere usted lo pueden hacer como quieran con una caja con un círculo con una bola bueno con lo que ustedes quieran y hagan un buen trabajo per nos bien vamos a ver